Día 2 de noviembre de 2019, fecha especial en el calendario de la cultura y las tradiciones mexicanas. Nos encontramos en lo que es la plaza de los fundadores en El Mante. En este lugar anteriormente existió el primer cementerio, el primer panteón de este municipio. Aquí se encontraban los restos de aquellos hombres, mujeres y niños que fueron considerados los fundadores de Congregación Canoas, Villa Juárez, hoy Ciudad Marte. En esta fecha, como pudimos observar, no hay una sola ofrenda en recuerdo de esos seres. No aparecieron por ningún lado los descendientes de los fundadores de Canoas. En cambio, vemos este espacio en donde se instalan comerciantes del mercado rondante sabatino, ultrajando este espacio donde descansan en una tumba colectiva los restos de todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes y niños que fundaron este próspero municipio de Ciudad de Almante.